Rihuana hoy se vende en tan mescuar, me di un paseo por ahí y casi salgo trabado. Olía por todas las calles, por todas las esquinas y vendían en almacenes, como unicorriente, como cualquier otro producto, supongo que cobran impuestos y que lo que se conoce como la ciudad de Nueva York o el estado de Nueva York vive parcialmente de ellos. Y fue por ahí por donde comenzó la guerra contra las drogas, de ahí, digamos, la enorme hipocresía que he enunciado en muchos escenarios internacionales sobre este problema.